Julio Colón, yo creo que el poder tener más conocimiento en corto tiempo, yo creo que el tener la ventaja de tener personas que nos vengan a orientar, el mismo Edward, hablar con otros colegas que ya tienen propiedades, es ventajoso, uno no está dando palos a ciegas, como dicen. Yo creo que este es el momento, yo creo que es el momento donde económicamente hay muchas personas van a tener crisis económica y pues es el momento de comprar propiedades y es más fácil cuando ya tienen el conocimiento que hacerlo uno solo. Yo digo, a veces uno invierte en otras cosas y debemos invertir en la tranquilidad mental que nos va a dar en nuestra familia.